Oh María, Madre mía Oh María, Madre del Salvador Oh María, Madre mía Eres tan bella como una flor Oh María, Madre mía Oh María, Madre del Salvador Oh María, Madre mía Eres tan bella como una flor Aceptaste ser la esclava del Señor Por eso Dios te engrandeció Eres bendita entre todas las mujeres Bendita el fruto de tu vientre Jesús Oh María, Madre mía Oh María, Madre del Salvador Oh María, Madre mía Eres tan bella como una flor En las bodas de Cana de Galilea El vino ya se había terminado Tú le dijiste, haga lo que les diga Y Jesús convirtió el agua en vino Oh María, Madre mía Oh María, Madre del Salvador Oh María, Madre mía Eres tan bella como una flor Oh María, Madre del Salvador ¡Gracias!